Música Muy buenos días, estamos aquí una vez más en la República Dominicana en la ciudad de San Cristóbal, sector de Madre Vieja Sur en barbería que... Los medios Y en el día de hoy les vamos a enseñar una vez más un poquitito de inglés les vamos a enseñar a ustedes 6 características de una mujer virtuosa así que quédense para el video entero para que aprendan las 6 características ya ustedes saben, nos vemos ahorita en 3, 2, 1 Hermana, hermana, sister, S-I-S-T-E-R, sister Esposa, 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 wife, W-I-F-E, wife Madre, mother, 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 M-O-T-H-E-R, mother Y hablando de mother, hoy estamos celebrando el día de las Madres aquí en la República Dominicana ¿Cuál ustedes piensan que son algunas características de una mujer o madre virtuosa? Bueno, para mí la primera y debe ser la mejor es la sabiduría Sabiduría Tener la dicha de ser madre Tener la dicha de ser madre, ok, muy bien ¿Quién más? Amorosa o cariñosa Amorosa, cariñosa Todo el cariño y el amor Lo voy a compartir con ustedes 6 características de una mujer virtuosa basado en la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 31 Ok Número 1 Dice aquí Mi mujer ejemplar, donde se hallará, es más valiosa que las piedras preciosas Una mujer virtuosa es una mujer que da ejemplo Que da ejemplo, ejemplar Mi mamá, para mí, me da un buen ejemplo Yo puedo dar diferentes cosas que ella ha hecho Pero dos de ellas, dos de ellas las puedo compartir con usted Número 1 Me da ejemplo de la manera de ser una mujer que busca de Dios Mi mamá siempre la ve orando y leyendo la Biblia y leyendo a la iglesia Y para mí eso es un buen ejemplo, para mí Ella me enseña a mí, como cristiano, cómo uno debe de buscar a Dios Y ella es un ejemplo para mí de esa manera Y número 2 La cortesía A mi mamá siempre dice, gracias De nada, por favor Es algo que yo aprendí, yo lo practico Yo también digo, usted Yo le llamo a mi mamá a tú, yo nunca la voy a decir ¿Cómo tú estás? Nunca la voy a decir a ella porque ella me enseña a mí El respeto, la cortesía Yo siempre digo a usted, buenos días, perdón, permiso, gracias Y para mí la cortesía es muy grande Algunas veces yo me enojo cuando alguien no dice gracias O de nada, como que no tiene mucha cortesía Pero eso soy yo Pero una mujer virtuosa da ejemplo Y puede ser cualquier cosa Esas son las cosas que yo dije, pero puede ser cualquier cosa Número 2 Ella es fuente de bien No de mal Todos los días de su vida Número 2 Ella es fuente de bien ¿Qué significa eso para ustedes? Que la mujer virtuosa es fuente de bien ¿Qué significa eso para ustedes? Que le sirve al mundo, a la sociedad Y a Dios Muy bien, ¿qué más? Es fuente de bien Todo lo que Toma de ella o sus acciones son Dios, bueno, sí Son cosas, sí Ella hace las cosas bien Cocina bien Atiende bien Plancha bien Hace las cosas bien En este mundo es difícil Hacer las cosas bien en este mundo Es difícil tratar de hacer las cosas bien No mentir No robar No hacer trampa Es difícil Porque hay mucha tentación Y queremos hacer las cosas rápido Y ganarnos Pero hay que hacer las cosas bien Una mujer virtuosa Hace las cosas bien Aunque le cueste Y cuesta hacer las cosas bien Cuesta hacer las cosas bien ¿Verdad? No sé Para mí Cuesta hacer las cosas bien Número tres ¿Algún te puede contestar también? Número tres Tiende la mano al pobre Y con ella sostiene al necesitado Una mujer virtuosa Una mujer virtuosa está atenta Atenta de las personas que no tienen Mucha gente en este mundo En este país No tienen para comer No tienen para ropa Para ponerse No tienen ¿Cuántas veces yo veo gente aquí en la calle Pidiendo? Regálame 10 pesos Regálame 15 pesos Porque no tienen ¿Verdad? Una mujer virtuosa está atento a los demás Y lista para sostener a los que no tienen Amén Y yo también le agradezco a mi mamá también por eso Que me ha enseñado a dormir A compartir A bendecir de bendición a otras personas Que quizás no tienen Y mi mamá me ha enseñado a dar Es mejor dar Como esa palabra que recibir Mi mamá siempre está Con cuando yo pueda Dando Regalando Ayudando No importa si tiene o no Lo que ella tiene Toma Aquí está Dios te bendiga Dios te ama Una mujer virtuosa Atiende a los que no tienen Número 4 Cuando habla Lo hace con sabiduría Cuando instruye Lo hace con amor Yo creo que Rafa mencionó sabiduría ¿Verdad? Cuando habla Lo hace con sabiduría Y cuando instruye Lo hace con amor Hay mucha gente que le gusta hacer esto Bastante Y no solamente esto Cosas erróneas Cosas equivocadas No dale, roba No dale Dale también Mucha cosa Pero la mujer virtuosa Habla con sabiduría Habla con amor Habla con respeto Habla bien Y cuando instruye Lo hace con amor Yo no me acuerdo La última vez que mi mamá Me regañó así ¿Qué tú estás haciendo niño? No hagas eso Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo O que O que hizo así Te estoy dando Porque yo te amo Es como tú le mandas a mí Que a ti Yo no me acuerdo La última vez que mi mamá Me regañó así Cuando me regañó Porque yo me acuerdo mal Algunas veces Me regañó con amor Y con sabiduría Y no se pasa Como dice tu mamá Tú tienes que obedecer a mí Yo te mando No Me regañó Pero con amor Y respeto Yo tengo cuarenta y pico de años Y mi mamá Me regañó todavía Pero con amor Ella nunca me lo hace mal Nunca me tira al piso Y no Ella lo hace bien Una mujer virtuosa Habla De sabiduría Porque es sabia Amén Número cinco Está atenta A la marcha De su hogar Está atenta A la marcha De su hogar Otra palabra Está atenta A lo que está pasando En su casa No que va a ser todo A panchar A cocinar A ropa Y no Que está atenta Y está atenta A lo que está pasando Lo bueno Lo malo Dirige Tiene orden Y tiene control De lo que está pasando Está atenta A los negocios De la casa Si llega Una Si llega algo Y lo lee Que si hay que pagar Esto Está atenta A las cosas Repito No como una esclava No como una esclava Porque algunas veces Nosotros los hombres Pensamos que la mujer Tiene que hacer todo Como tipo de machismo Eso no es así Las mujeres Pueden servir Pero no dicen Que tampoco van a ser esclavas Tampoco La mujer lo hace Y está atenta A las cosas Del hogar Estas cinco cosas Que les menciono De falta una Puede ser que sean Difíciles para hacer Hasta por un hombre Y esto puede ser Esto es de mujer Porque el día de las madres Pero esto es también Para nosotros los hombres Que estamos aquí también ¿Verdad? Esto es para nosotros también Y son cosas difíciles Que hay Difíciles Duras Que hay que hacer Pero la número seis Si usted hace la número seis Lo demás se va a hacer Un poquito más fácil La número seis es Engañoso es el encanto Y pasajera la belleza Pero la mujer que teme al Señor Es digna de alabanza Engañoso es el encanto Y pasajera la belleza Pero la mujer que teme al Señor Es digna de alabanza Mi mamá Se dice bien Se cosa Pero ella está más preocupada A su interior Que a su exterior Mi mamá Yo La quiero mucho Porque ella pone A Dios primero Ella busca de Dios primero El tema es Dios Y eso es algo para mí Que estoy Soy muy bendecido En esa área Y cuando nosotros Buscamos de Dios Obtenemos al primero Todas estas cosas El amor La sabiduría Ayudando a los pobres Todo esto viene Con buscar a Dios primero Y tenerlo al primero Yo estoy aquí Por la gracia de Dios No con mi fuerza Porque yo realmente No hablo muy bien español Y cosas así Pero yo pongo a Dios primero Trato de poner a Dios primero Y es el que me da a mí El entendimiento La sabiduría De cómo hablar Cómo dirigirme Cómo hacer las cosas bien Cómo yo puedo ayudar A los necesitados Cómo yo puedo bendecir A la otra gente O sea es que Ponemos a Dios primero En nuestra vida Y usted va a ver Cómo las cinco otras cosas Las van a hacer A usted de bendición Amén Amén Muchas gracias Por este día Una vez más Feliz día de las madres Hoy es el último Domingo de mayo Aquí en la República Dominicana Aquí se celebra El día de las madres El último domingo de mayo Déjenme un comentario Aquí abajo Y díganme usted ¿Cuándo en su país Se celebra el día de las madres? Aquí el último domingo de mayo En su país ¿Cuándo? Para todas las madres del mundo Amén Amén Así es Que creo que es El regalo Más grande Que Dios Le puede dar A una persona Amén Amén Está bien Y también También le quiero hacer Un feliz de las madres Mi esposa Victoria Que está aquí con nosotros Gracias mi amor Por tu amor Por tu apoyo Por todo lo que haces Conmigo Y sin mí Contigo y sin tigo Conmigo y sin tigo Y un feliz día de las madres Aunque mi mamá No es dominicana Pero un feliz día de las madres Mi mamá Que nos está viendo Desde la Florida Estados Unidos La quiero mucho madre Muchas gracias por todo Lo que ha hecho por mí Y Dios me la bendiga Y Dios me la bendiga